¿Cómo están mis quesillitos? Yo estoy feliz de estar con ustedes un día nuevo y voy a hacer un maquillaje totalmente gruosa. El 9 de octubre se celebra el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Este? ¿Este? ¡No sé! Decidí por este. Empecé porque estoy utilizando este cover gear y cubre bastante. Las manchitas que te existen. Hoy en día muchas recomendaciones para prevenir el cáncer de mama. Como ya se sabe, hoy en día es un cáncer muy, muy común. Que no distingue edad ni sexo. Esta pomada de LATGEAR. Yo hago muy simple. Lo que hago es pintar la ceja que ya existe. No me estoy creando una ceja. El día de hoy vector de LATGEAR. Voy a utilizar el maquillaje con nadie. Utilizar la misma brocha. ¿Ok? Este producto. Y yo de una vez voy a utilizar acá. Para cuando vaya a colocar la sombra se adhiera mejor. Así que damos. Les recuerdo que yo no soy maquilladora profesional. Yo soy aficionada al maquillaje. ¿Ok? ¿Cuál se ve más fucsio? Este o todos los que voy a utilizar. Bueno, este es un coral reef. Pero es el que se ve como más rosadito. Entre estos dos. Ahí va a ser full rosa. Pero quiero utilizar este pigmento. Pero yo lo voy a colocar directamente. Ahora vamos a delinearnos con la misma pomada que utilizamos para hacernos las cejas. Para pintarnos las cejas. ¿Ok? No tengan miedo. Que si ustedes tienen miedo, yo estoy temblando. Una base de Maybellanda. Me encanta porque es súper, súper ligera. Demasiado. Y le da color a mi palideza. Esta base. Es que si tienes pequeñas imperfecciones. No es necesario colocarte corrector. Porque te las cubre. Un pequeño contorno en esta. Carita. Nada muy... ¿Sabes, no? Nada muy marcado. Algo muy, muy sutil. Ahora nos vamos a sellar el masquillaje. Con este polvo traslúcido de Sasha. El símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. Utilicé un lápiz. Y lo tracé. Ahora con un isopo voy a colocar la pega. Y luego. Con este anón izquierdo. Y recuerda que en la prioridad eres tú. No hay excusa para no quererte. Para no amarte. Para no estar pendiente de lo más importante que eres tú. Bye.